Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Corte Sur de Nueva York ha negado la petición a Juan Orlando y el Tigre Bonilla, la cual consistía en no estar juntos en el juicio. La Fiscalía de los Estados Unidos ha sido contundente contra estos dos acusados que enfrentarán un juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre del 2023. Aunque Hott y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas el próximo mes de septiembre cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hott y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El juez Kevin Castell programó el juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre de 2023, pese a que Hott y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la corte de Nueva York que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. El exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, estará presente en el juicio de Hott, el cual, según se declara inocente, de los cargos que se le imputan. A su vez, esta citación que se le ha hecho al Chapo Guzmán tendrá controversia al brindar su testimonio y dar a conocer cuáles fueron los vínculos y a quienes se le otorgaron millones de dólares provenientes de las ventas de drogas de los carteles criminales. Esto quiere decir que este juicio no estará nada fácil para Juan Orlando Hernández. En una de las visitas del Chapo Guzmán a Honduras le dio un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano Juan Orlando a la presidencia de ese país. El Chapo Guzmán tenía abierta, por lo que miramos, tenía abiertas las puertas en Honduras a la hora que él quisiera llegar. Lo que había exportado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que también ayudó a Hernández a enviar otras 40 toneladas en paquetes que tenían sus iniciales. El ha colaborado con dinero del narcotráfico en beneficio del Partido Nacional, sobre todo para apoyar al expresidente Porfirio Lobo. Que haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo o puso alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso. Guzmán declarará en juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. El expresidente de Honduras recurrirá a un arma de alto calibre para defender a su cliente. En el juicio declare ni más ni menos que el capo de capos, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que nosotros lo vamos a traer como testigo, va a decirle la verdad al mundo, va a decirle al mundo que nunca hizo negocio con Juan Orlando Hernández, que nunca le dio el cartel de Sinaloa recursos a Juan Orlando. Hoy el exmandatario se declaró inocente de los cargos que enfrenta relacionados al tráfico de drogas. Lo dijo en español, con la mano en el corazón y el semblante muy serio. Estaba encadenado de los pies y vestía el uniforme azul que lleva en prisión. El vínculo de Juan Orlando Hernández con su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, el cual promovió a Juan Orlando, ungido por su partido nacional. La relación entre ambos era dulce, antes de que pasara a convertirse en una de las contiendas personales más arraigadas en el seno político nacional. Porfirio Lobo aún exclama que su único enemigo es Juan Orlando Hernández. Es el presidente más corrupto de la historia, Porfirio Lobo Sosa señala. A continuación, las declaraciones exclusivas del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que es contundente y reafirma, y lo señala. Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de toda la historia de Honduras. Es lástima. Porque mira, tengo por qué razón. Los enemigos tuyos, que son bastantes, esos no van a ser amigos porque tú persigues a tus amigos, porque traicionas a tus amigos. No, esos no van a ser amigos tuyos. Y los amigos los estás perdiendo. Entonces, ¿cuál es tu futuro? Bajo este nuevo calendario, el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández de la fecha inicial del 17 de enero de 2023 al 24 de abril del próximo año. La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Hernández, ha reaccionado al hacerse pública la notificación y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas, incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien, fuerte. Aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe, nada teme. Y mi esposo es inocente. Eso es algo que yo siempre lo he dicho y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración del crimen organizado. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hobbes, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos clave que se suman brindarán declaraciones las cuales le dará un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tengo en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Hernández Pineda con Tony Hernández, con Juan Orlando y pues por supuesto con Juan Carlos Bonilla a quien ellos aquí mencionan que lo tuvieron en la Policía Nacional ascendiendolo mientras él les ayudaba protegiendo cargamentos de cocaína para narcotraficantes que Juan Orlando, leo textualmente, prometió proteger proporcionando información sobre las operaciones de aplicación de la ley a esos narcotraficantes para asegurarse que pudieran evadir la detección y el arresto y cometió actos de violencia incluido el asesinato contra narcotraficantes rivales que amenazaban los intereses de Juan Orlando y Tony Hernández. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hopp. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final en donde declararán dichas informaciones en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados señala el documento federal. En el oficio los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en el juicio para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Suscríbete a las noticias de Honduras HND activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.